Andrea Díaz, concursante de Miss Universo 2018, vivió un difícil momento en su vida cuando su rostro se arruinó por una cirugía. Miss Universo es, sin lugar a dudas, el certamen de belleza más importante del mundo. Tanto así, que muchas mujeres de diferentes países se esfuerzan y trabajan muy duro para ganar la corona. Son varias las concursantes que se han realizado una cirugía, pero solo Andrea Díaz tuvo una mala experiencia. Sin embargo, no todas lo logran y algunas se quedan a medio camino de la victoria. Para consagrarse en reina de belleza, las muchachas llevan adelante una dieta muy saludable y también realizan mucho ejercicio. Otras deciden llevar su belleza a un extremo y optar por sacar un turno en el quirófano. Andrea Díaz decidió sumarse a la competencia de Miss Universo 2018. De esta manera, se enfrentó a muchas jóvenes de diferentes países y demostró que tenía lo necesario para convertirse en reina. La muchacha nació en Venezuela, pero vivió durante muchos años en Chile. Debido a que ama a los dos países, decidió obtener la doble nacionalidad. Sin embargo, al certamen de belleza se sumó como representante del país, ubicado en el extremo sur de América del Sur. Durante las entrevistas que realizó en aquel entonces, la joven aseguró que estaba muy feliz de poder representar a Chile en el concurso de belleza. Es el país que me vio crecer y que hace años me recibió con los brazos abiertos, señaló Andrea. Según recuerda ella, en su vida vivió momentos de total oscuridad, pero cuando llegó a dicho país, las puertas comenzaron a abrirse y empezó a tener varias oportunidades laborales. De esta manera, comenzó a crecer como modelo y pudo perfeccionar mucho más en la profesión que ama. Desde el momento en el que se presentó en Miss Universo, Andrea sorprendió a todos los televidentes por su increíble belleza. La joven tiene un rostro angelical y un cuerpo voluptuoso que llama la atención. Y aunque es una muchacha muy bella, años atrás sufrió un accidente que le había arruinado el rostro. De acuerdo a sus propias palabras, se realizó una cirugía estética que no se hizo correctamente y le afectó parte de su rostro. Fui por algo rutinario y volví a mi casa devastada, con mi cara quemada con ácido. Claro que se derrumbaron todos mis sueños, recordó la joven en Miss Universo. ¿Qué país querría enviar a una chica con su rostro quemado? Había llegado a pensar. Debido a esta tragedia, Andrea vivió casi un año y medio escondida en su hogar. Este suceso le afectó anímicamente, provocando que sufra demasiado dolor y se sintiera insegura con ella misma. Sin embargo, con el tiempo comenzó a confiar nuevamente en sí misma y su rostro se fue recuperando de las lesiones. De esta manera participó con mucha felicidad de Miss Universo 2018 y aunque no fue la ganadora, vivió uno de los momentos más felices de su vida.